Hola comunidad, como si no estuviese hablando con ustedes hace un rato, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Blender Hoy, en vivo y en directo desde hace mucho tiempo que no nos veíamos. Mirá que azul que está, que el teal orange ese barato. ¿Cómo le va? Gente, todo tranquilo, recién llegado. El lunes llegué, ayer llegué de Pixel Atom, el festival de animación, videojuegos, cómic y todo que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara, México. El primer, ven, la primera vez que se hace en Guadalajara, el solía ser en Cuernavaca. Y esta vez estuve de invitado, estuvo hermoso, si nos da el tiempo hoy podemos charlar un poquito de aquello. Pero si no, vamos a pasar derecho a ver que hay cosas nuevas de Blender, porque hubo un montón. Hubo una semana que no estuve acá. ¿Y qué pasó? En el momento, dos cosas tremendas. O una cosa, la cosa más tremenda que shockeó a toda Europa, a todo el mundo, sobre todo al Reino Unido. Que fue, bueno, seguramente se habrán enterado, pero lo más heavy que pasó esta semana fue que salió Blender 3.3. Y son cosas que nadie esperaba, solamente la gente que sigue estos programas. Así que, muy shocking. Gracias, Zach, por eso se ha suscrito. Y el Toasty Johnny, gracias, Zach, querido. Bueno, tremendo, tremendo. La verdad que nadie se lo esperaba. Salió Blender 3.3 LTS el miércoles en la mañana, en la tarde de Europa, en la mañana en el resto de los lugares. Y ya se está planeando. Ah, por cierto, sí, habrán visto. No hice un video, solía hacer un video cada vez que salió un nuevo release. Pero bueno, si no lo vieron, hay una página que hice con mucho cariño. Que, bueno, sumando trabajos de otra gente mucho más talentosa, ¿no? Pero espero que les guste, que la encuentren bonita. Traté de explicar las features que yo encuentro un poco más relevantes en general. Pero, quizás me olvide alguna que ustedes no les, no hayan, eh, conozcan y quien no haya mencionado. Yo creo que mencioné todas, si no, avísenme que lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible y guardar en la, eh, no. Guardarlo para el release que viene. Pero bueno, a ver. Esta noticia que shockeó a todo el mundo es que salió 3.3. Y la próxima actualización a 3.3 ya está disponible. De hecho, no, no está disponible. Está en proceso para que la versión 3.3.1 tenga ciertos arreglos. Porque hay veces que se arreglan cosas justo el día, el mismo día que salga la versión o así. Entonces, por cuestiones de... ¿De cómo lo llamas? De no romper todo a último momento, no se ponen en la versión final. Pero bueno, a ver. Veamos. Entramos a ver qué otra cosa, otro release que hubo esta semana, que no, que hubo esta semana y que shockeó también al mundo. Flamenco 3.0 acaba de salir. Ya mencionamos, hace un par de semanas, mencionamos de que había una versión beta de flamenco. Después la beta 2, que no era compatible con la primera. Beta 3, beta no sé cuánto. Como tres betas hubo. Al final salió hoy la versión definitiva de flamenco 3. Así que vayan a verlo. Si no lo conocen, flamenco es el Render Manager que utilizamos en el Blender Studio. Es la tercera versión, pero tiene muchísimo trabajo. Uno de los desarrolladores está literalmente tiempo casi, casi completo. Desde enero, trabajando en la actualización esta. Así que, sí, lleva tiempo. Lleva muchísimo tiempo y trabajo. Así que, espero que le encuentren útil. Es libre y open source, así como Blender. Bueno. Blender 3.3 estaba más secreto que el iPhone 14. No sé, pero trae más feature que el iPhone 14 seguro. A ver. ¿Qué otra cosa además? Bueno, creo que ya estamos en condiciones de empezar la sección que nos compete. Que es, ¿qué hay de nuevo en Blender? Esta semana, Jorge Burreso. Te dedico la próxima feature gracias a esos cuatro meses de Prime. Cuatro meses ya. Cuatro meses. Mirá, te regalo un blur. Nodo de blur para el compositor en tiempo real. Ya está implementada la mayor parte de los filtros. Y esta semana, la semana pasada, empezaron a agregarle los blur. Tanto el blur viejo y querido, como también el bokeh blur. El que te agrega, el que sale, el que cuesta más, el más caro, pero más bonito también. Creo. A mí me parece bastante lindo. Y que además al bokeh blur le podés meter un bokeh image. Una imagen de bokeh customizada para composición. Aunque hay mucha gente que no lo conoce y tratas de hacer eso en tiempo real, pero, digo, con modelos y todo. Pero en realidad el bokeh blur anda bastante bien. No está subido el splash de 3.3. ¿Cómo que no está subido el splash de 3.3, amigo? ¿Dónde? ¿Dónde que no está? Acá vas a Demo Files y sale Blender 3.3 Splash Screens. En la página de Release Notes, en 3.3, abajo del todo donde pone Get the Artwork, haces click y te manda directamente. Acá donde pones Download Blend File y te manda. Y te descarga el .blend. ¿Cómo que no está subido? Lo joven. ¿Está subido? Estuve mandándome mails con el creador, todo. No me den esos sustos, gente, que me dan un patatú. Bueno, ¿qué más? El nodo que agregaron... El nodo que agregaron esta semana... Lo hicieron en honor al festival donde estuve la semana pasada. Pixelatel, el festival latinoamericano de animación. Es como gané sí, pero latinoamericano... Después voy a hablar, si quieren hablo, porque después me dicen que tardo, que no cuento las cosas nuevas. Pero bueno, lo hicieron en honor a este, pero le agregaron una E, así que le faltó la L, le reemplazaron por la E. Y es el nodo Pixelate, o Pixelate, que te hace todo pixeles. Eso ya estaba implementado hace años, nada. Pero esta vez lo implementaron para el motor de compositor en tiempo real. Ya lo soporta. Otro que lo soporta es el Scale Node, que este es uno de los primeros que había utilizado cuando hice una demo hace tiempo y no funcionaba. Así que sí que está. Después, también, el Dilate Erode. Ese que te, como que te agranda o que te hace pequeña. Se utiliza mucho para hacer outlines, por ejemplo. Agarrás el alfa, le metes un Delate y te, como que te expande esa, esa selección, esos pixeles. Y podés hacer outline. Yo lo uso bastante para eso. Lo usaba. O también para después blurearlo y hacer como un Soft Shadow o algo así. Te lo dilata. O sea, el guillón, ¿cómo te lo dilata? Al pase, decís. Sí. A la imagen, sí. Obviamente. ¿Qué más? A ver. El título del programa de hoy se llama Blender Veloz. Así que vamos a ir directo a los bifes. Y vamos a hablar de por qué Blender es más rápido esta semana que la semana anterior. Porque hay actualizaciones por todos lados. ¿Por dónde? Por ejemplo. Hay una actualización que le hicieron a el Subdivision Modifier. O sea, a la subdivisión. Y te vas a caer detrás de la silla cuando veas lo rápido que es. Esta afecta más que nada los meches cuando tenés más... Más cuando tenés edges sueltos. O sea, sin caras. Vértices y tal. Parece que Blender estaba como yendo a través de la... A través de la malla y tratando de calcular cosas que no debería calcular. Cuando, por ejemplo, para calcular la subdivisión, en la subdivisión de los edges sueltos y los vértices sueltos no hace falta ir. Entonces, le arreglaron eso y ahora la diferencia es abismal. A la izquierda tenemos ese todo lagueado. Vamos a ver si ven lo lagueado que estaba. Y acá está. Perfecto. Eso es 3.1, 3.3.1. Esto es 3.4 porque no es un backfix. Es una... Es una feature nueva. Recordemos que 3.3.1 solo tiene backfixes. O sea, solamente arreglos. Esto es considerado una feature de mejora. Hablando de mejoras. Hay una mejora en algo que se llama mixed space. Que se utiliza en muchos lados. Es como una de esas librerías que son bastante en el corazón de Blender y en muchos cálculos. Se utiliza desde, por ejemplo, en Eevee cuando haces algún cambio que afecte a la geometría. Por ejemplo, estás animando en un modelo que utiliza Normal Maps, por ejemplo. O desplazamiento. O también Cycles. Antes de empezar a renderizar, también hace un cálculo de la malla con esta librería. Y las mejoras de la librería son bastante grandes. Es difícil de... El mixed space, claro. ¿Cómo te acuerdas del mixed space? Bueno. Para darse una idea. En un archivo que utilizaron de referencia en una escena. Acá en un bug report. Encima esto viene de un bug report. Tremendo. Ah, esto es, por ejemplo. Cuando cambiás entre uno al otro. Era... Inicia rápido. Pero si agregaba un nodo de Normal Map que no se estaba utilizando. Alto vague esto, igual. Porque no estaba conectado a nada el nodo. Estaba ahí. Y ahora atordaba un montón más. En iniciar. Anda a saber por qué. Pero bueno. Alguien lo encontró y mejoraron el mixed space. Lo pasaron a C++. Esto creo que no era parte del arreglo. Pero bueno. Lo aprovecharon a pasar. Y ahora. Algo que en la versión 3.1 tardaba 6 segundos. Que en la versión 3.2 tardaba 4.6 segundos. O incluso en la 3.3. Lo mismo. Casi 4.40. Ahora tarda menos de un segundo. 0.90. Así que va mejora esa. Tremenda esa mejora. Igual es difícil de medir. En este caso. Pero bueno. Porque se utilizan muchos lugares. Es como que en general van a notar que Blender es mucho más rápido. ¿Qué más? La otra mejora. Es a la hora de grabar. No, perdón. A la hora de crear thumbnails. O sea, cuando cargan las miniaturas de imágenes de WebP. De WebPicture. El formato WebP. Bueno. Ya está. Ahora es mucho más rápido. Un 25% más rápido. En grabar imágenes grandes. Y muchísimo menos. Menos memoria. Así que. Bienvenidos sean. Mejoras por todos lados. Por ejemplo. Mesh. Aparentemente. Blender estaba haciendo unos cálculos que no eran tan necesarios. A la hora de pasar a través de. Hay un montón de cosas que uno no piensa. Por ejemplo. Cuando seleccionas un objeto. Uno dice. Ah, bueno. Selecciono el objeto. Pero en realidad es como que. O un vértice. Por ejemplo. Hay veces que se tienen que hacer. Procesos a través de todos los objetos. Todas las mallas. O cuando haces algo en Python. Por ejemplo. En una selección de objetos. Que tiene que contar todos los objetos. Por ejemplo. Internamente. Bueno. Hay mejoras en esto. Por ejemplo. Ahora. Hasta el 10% más rápido. En. En el acceder a ciertos objetos. Vía Python. Si utilizan eso. O los addons. Que utilicen eso. También se van a beneficiar. Y después también. Cuando se crea una malla. En. Cuando Cycle. Se está creando la malla. Antes de renderizar. Como compilando. Va a ser. Casi la. Casi dos veces. O. La mitad de. Más rápido. Básicamente. El doble. Alrededor de. 0.19 segundos. En vez de. De 0.19 a 0.10. En una. Cara con. Un grid. Con un millón de caras. Si solamente tuviésemos un. Un estudio. Dedicado a hacer contenido. Libre y open source. ¿No? Dedicado para que los desarrolladores. Puedan utilizar. Archivos de producción. ¿No? En vez de una cara de vídeo. De un millón de veces. Pero bueno. Como no soy developer. No me meto. ¿Qué más? Atributos. Hay una mejora. Que hicieron. Para que Blender. No. Empiece a. Inicializar. Atributos de la malla. Innecesariamente. Que eso suele pasar a veces. Los desarrolladores. Pofa. Grande. De hola mornarión. Buenas noches. Hace mucho que no pillaba un directo. Bien. Por hacerlo tarde. Gracias por ese. Sub. Ese prime. Y por siete meses ya. Y ahora. Este es para vos. Es una mejora. Chiquitita. Seis minutos. Más o menos la mejora. Seis minutos. Perdón. Seis por ciento. En un test muy básico. De un nodo que se llama. Mesh to points. Pero el cálculo. Creo que al final del día. Se nota. Porque es casi 48 milisegundos. A 45. Muy chiquitito. Pero cuando tenés. Muchos de estos nodos. Se nota más la diferencia. Lo mismo también. Cuando. Ay. Me olvidé uno. También muy importante. Hay uno también. Este. Este es microscópico. También. De. Bueno. 30 por ciento más rápido. El nodo extrude. Pero microscópico. En nivel de milisegundos. Un nodo que ya era rápido. De 55 milisegundos. A 42. El que sí. Está bueno. Es cuando. Vas a esculpir. Y. No estás. Por ejemplo. Antes. Cuando esculpías. Y no utilizabas. Ni máscaras. Ni face sets. Brander igual. Como que tenía. El atributo ahí. Marcado. Entonces. Como que tardaba en calcularlo. Por si había cambiado. Por si las dudas. Ya no. Ahora lo va. A skipear. O sea. No lo va a tener en cuenta. Y eso hace. De que el subsurf modifier. El cálculo. Pase de 148 milisegundos. A 126. Buenísimo. Y. El sculpt overlay. Que. Tardaba. 24 segundos. En cada redibujado. O sea. Cada redibujado. Es cuando vos pintás. Y arrastrás. O cuando te moves. En el viewport. Bueno. Eso es un redibujado. Y está agregando. 24 milisegundos. Cada vez que vos lo hacías. Entonces. Se veía un poco más lagueado. Ahora eso ya no. Porque no hay. Si no tenés. Ni faces. Ni máscaras. No hace falta. Así que. Y bueno. Menos memoria también. Porque no hace falta. Esa información. En los polígonos. Bueno. A ver. Ahora sí. Va. Ahora sí que. Nada. Ahora sí. Vamos a pasar a otro tema. UVs. Uves. A ver. El desarrollador de este UV. Le tengo que hablar. Porque. No. Porque hace unas features. Que están buenísimas. Pero no sabe comunicarlo. En el. En el título. Y a veces. Pasan desapercibidas. Por ejemplo. Agregar. New operator. UV. Calc. Link. Como que lo pone. El nombre. El nombre técnico. No pone. Qué hace. O. O el nombre del operador. Por ejemplo. Después explica un poco. Agregar un nuevo operador. Para automáticamente. Rotar. Las islas. Dependiendo de su. Alineación. Está. Buenísimo. Si se. Si vemos la. La tarea. En realidad. Que hizo Daniel Beistet. Hace un tiempo. Donde. Comenta. Es como una feature request. Que hizo en el 2020. En enero. No. En junio. Y. Ya está agregada. Tardó solamente dos añitos. Y otro desarrollador. Que ni siquiera había aparecido. Pero ahora está metido. De lleno. En lo que es UV. Es pago por la Blender Foundation. Gracias al Development Fund. Así que con suerte. Vamos a ver más cosas. Cosas. Como qué. Por ejemplo. Como. Esta herramienta. Ponele que tenés. Unos. Un UV. Que va así. Hacia arriba. Que va apuntando. Hacia el costado. Y lo querés alinear. A la isla entera. Bueno. Ahora hay un nuevo. Operador. Que. Te la alinea. Y te lo. Coloca así. Al que esté más cerca. Básicamente. Te los toma. Hacia. El World. Y hacia el Edge. Ahí como dice. Fran. En el chat. Pero. Por ejemplo. Este está buenísimo. Al mundo está buenísimo. ¿Por qué? Porque. Ponle que tenés. Un agujeto así. ¿No? Donde. Esos. Estén apuntando. Hacia Z. Positivo. ¿No? Porque está. Así. En el eje Z. Hacia arriba. Bueno. El. UV Editor. Ahora va. A saber. En qué dirección. Va. El Z. De los. De los. Eches. De las aristas. Si esto es algo. Que no. No lo. No conozco otra herramienta. Dentro de Blender. Que. Dentro del UV Editor. Que. Que haya estado. Como al tanto. De cuál era la dirección. En la que apunta. En la vista 3D. Así que ahora sí. Lo apunta. Para allá. Sería como el equivalente. Y. Hay una opción. De Aligned World. Que te lo. Básicamente. Te lo acomoda. Como. Debería. Como debería ser. En esa dirección. Lo mismo con las aristas. Por ejemplo. Esta. Por ejemplo. Seleccionas. Una arista. Y. Te. Al rotar. Te rota. Aligned Edge. Te rota todo. Te lo alinea la isla. A. La arista. Que tenés seleccionada. Toda la isla. Está buenísimo. Y también funciona. En la selección. Si no me equivoco. Pero es. Por isla. La verdad. Que está buenísimo. Además. También le hicieron. Una. Le hicieron. Una. Mejora. Parece. Que. Estaban saliendo mal. Algunas veces. Cuando. Los. El UB and Raps. Salía mal. Con triángulos. Triángulos. Que tengan. Un área. Cero. Así como. Como. Pequenita. A veces. Que pasa. Que tenés. Vértices. Muy chiquititos. Y se rompía todo el UB. Ya no. Lo deben haber. Arreglado. Que dice Franz. En Addons. Lo teníamos. Me pregunto. Si esto será más rápido. Y si. Porque esto es. Está. Es. Está integrado. Dentro de Blender. Este. Tiene. O sea. Está hecho en. O no. Ah no. Mirá. Está hecho en Python. Vial Operators. Ubical Randomizer. No. No está. Está hecho en Python. Así que. Mirá vos. ¿De qué addon estás hablando? Copia y pega por acá. Copia y pegalo por acá. Subile. Metele tu nombre. Sale con. No. Mentira. Mentira. Esas cosas. No hay que promover. La piratería. Loco. A nosotros que sea open source. Eso no es piratería. El siguiente cambio. Los siguientes cambios. Están relacionados con. Gris Pencil. En Gris Pencil. Hace un par de semanas. En el último episodio. En el último capítulo. De la última temporada. De Blender Hoy. Hablamos de una mejora. Que se llama. Outline. Te. Te genera una línea. Alrededor del stroke. Que tengas seleccionado. También hay un operador. Hay un operador. También había un. Se está trabajando un modificador. Y también. Te permite. Mientras dibujas. Aplicar ese outline. Son tres herramientas. Que tienen que ver con lo mismo. Bueno. La semana. La última vez. No sé si se acuerdan. Pero. Hicimos una línea. Y estaba siempre con un grosor de uno. Y era como. Medio incómodo. Porque no. No tenía nada que ver con el trazo que vos hacías. Vos hacías un trazo así de gordo. Y. Después. La línea. Era un punto. Nada más. Ya no. Ahora. El. El outline. El operador de outline. Ahora. Tiene un. Un. Un factor. Un slider. Donde puedes. Regularle. El. Que tan grueso va a ser. Luego también. El. Thickness. El. Ahora tiene una opción. Que se llama. Keep shape. Para que. Puedas. Porque. Básicamente. Cuando tenés una línea así media rara. Que se. Que. Que le agregas un outline. No. Puede perder la forma. Porque lo. Lo. Lo aumenta dependiendo de. De la curvatura. Pero. Hay una opción. Que le agregaron. Llamas keep shape. En el operador. Las opciones del operador. Que te permite. Mantener la forma. Lo más posible. Siempre y cuando. Es como el. Creo que es como el. Even. En el solidify. Que más. Otro más. Apply. Brush size. To outline thickness. While drawing. Este es lo mismo. Del. Del thickness. Pero. Del outline. Pero mientras dibujas. El. El tamaño del. Del. De la brocha. Lo va a aplicar. A la outline. Que estás. Dibuscando. Y por último. Hay un nuevo operador. Que se llama. Set start point. Que te permite. Especificar. Vos. En vez de que. Blenderlo. Automáticamente. Cuál. Es el punto. De inicio. De. El trazo. De tu stroke. Para que funciona eso. Por ejemplo. Cuando. Bueno. La curva cíclica. Cuando haces. Un trazo cíclico. Ese sería. Como el comienzo. Y donde se pega. Hacia el final. Y si tenés algo. Por ejemplo. El modificador. Thickness. Que. Que podés hacer. Que sea. Sea thickness. A lo largo. Del trazo. Es importante. Saber a dónde comienza. Y a dónde. Termina. Pero bueno. ¿Qué más? Geometry notes. Eh. Me faltó el. Geometry notes. Bueno. Esto no es. Solo Geometry notes. Sino que son. Son nodos. Por todos lados. El nodo mix. Eh. En la. En lo que es. Shading. Está desde siempre. Creo que está desde el primer día. Desde el 2005. 2006. Cuando se agregó. El. El. Compositor. Me duele las rodillas. De decir eso. Pero. Ahora. Acaba de cambiar. Acaba de cambiar. ¿Por qué? Porque se hizo de forma más genérica. La funcionalidad es la misma. No vas a notar nada diferente. Nada más que. Vas a darte cuenta ahora de que. Es. Un conversor. De hecho. El cambio principal. Me parece. Es de que. Ahora es azul. En vez de. Porque no es un mix RGB. Eh. A no ser que lo quieras mezclar. Así se ve. Y. Eh. Es un solo nodo. Un solo anillo. Para. Tu ring. Tu. Tu. Rule the mold. Eh. Pero bueno. Ahora te permite. Hacer todo dentro de un mismo nodito. Ese es el único cambio. El azul. Y la cámara es por este nodo. Claro. Porque. Ahora brilla. Brilla mucho. Eh. No. Es. Es el. Es el. El. El autofoco. El auto. Algo de la cámara. Porque recién no se veía tan así. Y. Y en mi entorno. Tengo más rojo que otra cosa. Ah. Puede ser. No. Tengo dos luces. Sí. Sí. Algún día les muestro. ¿Saben qué les voy a mostrar? Esta mejora. Es. Una. Mejora que en realidad. No. No. No cambia nada. A nadie. No. Eh. Bueno. A los desarrolladores sí. Pero. Ah. Como usuario. No cambia nada. De lo que te estoy por mostrar. Pero. Es muy prometedor. Porque. Meten algunas palabras ahí. De las que. Eh. Super hype. Por ejemplo. Esto es un cambio. Un cambio en el. Evaluation. System. El sistema de evaluación. ¿Qué es lo que es el sistema de evaluación? Bueno. Cuando. Utilizas nodos. De cualquier parte. O en realidad. Evaluación de. De todo. De una malla. O sea. Pero vamos a hablar de nodos. Cuando estás evaluando un nodo. Es cuando lo estás calculando. ¿No? Y el sistema de evaluación. Decide. Cómo lo van a calcular esos nodos. Cómo va a ir. Primero el nodo A. B. Y el C. O voy a hacer todos los A. Después. Todos los B. Todos los C. Por ejemplo. Cuando se hace multitread. O. Por ejemplo. Si yo tengo un nodo D. Desconectado. Por eso es la D. Y. Lo voy a calcular o no. Porque hay veces capaz que sí. Capaz que no. Bueno. Depende de qué tan inteligente sea el evaluador. Es que es tan eficiente. Va a ser el sistema de nodos. ¿No? Esto es un. Una cosa interna. Meramente interna. El primer sistema de Geometry Nodes. Cuando se integró en la versión 2.92. No era multitread. Era súper simple. Era lo más rápido como para salir del apuro. No era multitread. No era multitarea. O sea. Solamente se hacía lineal una sola vez. Un solo thread. Estaba haciendo todo el trabajo. No tenía lazy loading. Lazy es como vago. Iniciado vago. Básicamente el lazy loading te permite. Como calcular solamente. Lo que haga falta. Cuando haga falta. Como no hacer trabajo. Porque sí. Y los nodos por ejemplo también. Solamente cuando hagan falta. Se los calcula. Que eso no es algo que sea. Tan. Obvio. A veces. Uno no lo piensa. Pero bueno. Nada. Esta es la versión número 3. Que es. La mejor hasta ahora. Es enorme. Este cambio es gigante. Y lo que introduce. Es un nuevo sistema. Que al usar. No va a cambiar nada ahora. Pero una de las cosas grandes. Que. Que implementa. Es de que ahora. Geometry notes. Se pueden utilizar afuera. Del modificador de Geometry notes. Que uno. Si lo lees así. Como medio raro. Como vas a tener Geometry notes. Afuera de un nodo Geometry notes. Bueno. Que pasa. No todo. Tiene que ser un modificador. No. Podés utilizar Geometry notes. En. Solvers. Por ejemplo. Un. Constraint. Un. La palabra que empieza con F. Y termina con. Easycast. En físicas. Por ejemplo. O en un loop. Si querés hacer un loop. No. La cosa es que esto. Agrega muchísimo. Muchísima flexibilidad. Para lo que se viene. En el futuro. De Geometry notes. Y de nodos en general. Como. Lo. Es lo que vamos a ver. Que es. Simulaciones. Loops. Sistemas de lógica. Y todo eso. Que se viene. En un futuro. Pero. El cambio este. Está acá. Y. Es. Enorme. Si ven. El. El. Commit. Es. Una. Cosa de locos. Miren lo que. O sea. Miren el tamaño de la. De la. Scrollbar. O sea. No da más. Básicamente. Es. Tremendo. Lo que hizo este muchacho. Jack Luke. Pueden creer que tiene 25 años. Pueden creer. Una bestia. No es tan bestia. Como el cambio de atributos a campo. No. Si. Es más bestia que esto. Porque. Si. Si. O sea. Para el. Para el usuario no cambia nada. Para. No. No te preocupes. No tenés que aprender nada. Nada. Literalmente. No cambió. Nada. Para vos. Ni en la interfaz. Ni en cómo usar los nodos. Ni nada. Pero. A futuro. Este cambio. Lo comento. Por eso lo comento. Por el hype. Porque me parece que. Que es algo que merece. Darle crédito al chabón. Miren lo que hizo. Miren. Nada. De que esto no va a abrir las puertas. A simulaciones. Porque toda la. La primera pregunta que hacen siempre es. ¿Y cuándo simulaciones? ¿Y cuándo este? ¿Y cuándo lo otro? ¿Y cuándo física? ¿Y cuándo? Y bueno. Se está trabajando. ¿Cómo ven? ¿Cómo bien lo ven? Otra mejora más. Bueno. Estamos hablando de Eevee ahora. Y la gente con macOS. Que estén utilizando macOS. Y alguna vez hayan. Llegado al límite de 16 materiales. Ni se les ocurra. ¿Cómo van a utilizar más de 16 materiales? Son locos. No. Bueno. Pasa. Metes tres luces y ya tenés. Porque encima son shaders. Bueno. Los materiales. Ahora. En macOS. Hay una mejora. Que los extendieron. Básicamente. En las. En los sistemas que los soporten. Como los que tienen. GPUs de AMD. O sea. Si tenés Intel. Nada más. Intel integrada. No. Pero. AMD. Las tarjetas externas de AMD. GPUs. Y las que tengan. Apple Silicon. Por ejemplo. Los M1. O M2. Si. Con. MacOS. 11. En adelante. Ahora sí. Va a tener. Más. Soporte. Para. Más. Materiales. Al mismo tiempo. Entonces. Adiós. A los colores. Así. Rosados. Como que te faltan texturas. En algunos sistemas. Y ahora que me doy cuenta. Esto no lo mencioné. En el directo. En inglés. De que era solamente. Para Apple Silicon. Y AMD. Pero bueno. Qué sé yo. Vamos a ver. Hablando de qué sé yo. Qué sé yo. Cuando sale. Ivy Next. Pero. Lo que sí sé. Es que. Ivy Next. Está siendo trabajada. Mientras. Hablamos. ¿Por qué? Hay un. Commit. Que hicieron. Hace unos días. Que dice. Registrar los render passes. Para el compositor. Muy bien. Es algo que. Que. No es nada nuevo. Porque Ivy ya soporta composición. Entonces Ivy Next. Está poniéndose al tanto. Pero. Hay algo que. Le agregaron a Ivy Next. Que no tiene. Ni Ivy. Y yo no lo he visto. Personalmente. En otros. Programas. Que es. Cryptomat. En. Tiempo. Real. O sea. Cryptomat. El pase este. Que te tira con muchos colores. Para que vos puedas hacer composición. Y seleccionar. Uno de los. De la. Sí. Fatality. Mal. Cryptomat. Es un pase. Es un. Un. Un estándar de la industria. Que se utiliza para hacer máscaras. Por ahí. No máscaras. Uh. Mi máscara. No la traje. Me dieron una máscara. Después. Bueno. En algún momento lo traigo. Una máscara de luchador. Me dieron. Obviamente. Después. Cuando vaya a hablar de pixelate. La traigo. Bueno. En. Una máscara. Por ejemplo. Para. En máscara. Para colorear cierta parte. Para. Hacer. Efectos. Cambiar colores. Lo que quieras. Para una máscara. Y ahora se puede. En tiempo real. Entonces. Tremendo. Eso sí que es algo. Que no lo. No lo he visto. Capaz que sí. Es re común. En otros programas. Pero en tiempo real. Mientras te moves. Rotas la vista. Todo. Se sumeas. Cambias los materiales. Todo. Punga. Punga. Todo. Todo. Así. Usualmente. Se piquea de un render. O sea. Haces render. Y le das select. Así que. Tremendo. De que funcione. Tanto en el render. Como en. Como en la vista 3D. Pero bueno. Evie next. Se está yendo para arriba. Está haciendo que lindo. Ver que se está. Se está trabajando. Pero bueno. Que otra cosa más. Hablando de motores de render. Vamos a hablar de cycles. Holes. Porque cycles. También tienen mejoras. Mejoras en qué. Mejoras en. El sampleo. Los algoritmos. Que definen. Cómo se van a ver. Esos puntitos de ruido. Que al final uno. Al final del día. Quiere que se vaya. Vieron cómo se fue el azul. No toqué literalmente nada. Ah. Capaz que tengo algo azul. Se fue el azul. Así estaba antes de que empiece el. 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 Bueno. Nada. Seguro que en algún momento. Me muevo. Y se vuelve a poner azul. Por el balance de blancos. El. Sampleo. El progreso multi-cheater. Es uno de los métodos. El. O PMJ. Se llama. Es uno de los métodos. Que tiene. Cycles. Y muchos otros motores de render. Para calcular. Cómo se van a ver. Los puntitos. De. De ruido. Básicamente. Qué tan. Qué tanto se va a ver. Y. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque. Dependiendo de este patrón de ruido. Va a ser más obvio. O menos obvio. El. Ruido. ¿No? Vieron cuando hacen una textura UV. Y se nota mucho la repetición. Como. Como. Como mapa del. Del. Zelda. Ocarina. Del tiempo. Ocarina of time. Viste que se vieron el pastito. Que se repite mil veces. Eso. El tiling. También pasa con el ruido. Si el ruido es uniforme. Se renota que hay ruido. Entonces. Hay algoritmos. Para hacerlo menos obvio. Y hay algunos que. Funcionan mejor. Que otros. Dependiendo. Unos mejor en volumen. Otros en especular. Depende. ¿No? Bueno. Esta mejora. En el. En el patrón. De tipo. Progressive. Multi-Jitter. Básicamente. Lo que hace. Es de que se vea. Se vea. Se vea menos. Hay un. Un. Parche. Dando vueltas. Donde. Donde se pueden ver. Las diferencias. Y tal. Pero. Es muy sutil. Y con la calidad. De acá. De YouTube. Ni se va a ver. Así que. No hay. No hace mucha falta verlo. Son puntitos. Es como esto. Yo le digo esto. Y que. Les dice algo. A ustedes. Es como. Buah. Puede ser cualquier cosa. Pero bueno. Hay gente que sí le. Supongo que será la cantidad de puntos. Que hay dentro de una cuadrícula. La posición. Qué sé yo. No sé. Se ve rarísimo. La cosa es que es. Mucho mejor. Y está aprobado. Por todo el mundo. Y lo mejor. Es que está hecho por Nathan Bechdal. Que es el rigger. De Big Buck Bunny. O sea. No tiene nada que ver. El chavo trabajó en Big Buck Bunny. Hace. Mil años. En el 2007. Y 2008. Y ahora está. Mejorando Cycles. Mirá vos. ¿Qué otra cosa? Bueno. Hablando de desampleos. Se removió. F en el chat. Para Sobol. El otro tipo de desampleo. Que traía Cycles. Pero que ya. Está. Ya está medio. De más. Tanto. El PMJ. Fue mejorado. Como también. El. Sobol Burly. Que ahora. Está. Es lo que se utiliza. En vez del Sobol. Y. Y. También. Soporta. Adaptive Sampling. Y. También. Bueno. No soporta. Scrambled Distance. Pero ahora en la interfaz. Cuando. Está seleccionado. El Sobol Burly. La. La opción. Va a estar. Grey. Greveada. O sea. Menos visible. Para que sea. Entiendas de que. No sé. Jubilación de sample. Así se llama. Jubilación. Que es cuando. Deja de trabajar. Se compra una moto. Se va a una isla. Se va a Mallorca. Cómo es. Bueno. La. Vamos a hablar un poquito. De la interfaz de usuario. Qué lindo. Cuando. Hay cosas. Visuales. Para ver. Que son fáciles de entender. En vez de estos patrones. Con formas raras. Por ejemplo. Eh. Esta mejora. Tiene que ver. Con. Los. Eh. Con el editor. De nodos. Y la conexión de los links. Los hicieron más lindos. ¿Por qué? Porque. Eh. Bueno. Hicieron varias cosas. Por ejemplo. La línea del color. Ahora se. Del. Del. Outline. Del. Del. Los nodos. Del wire. Del. Del fideo. Se puede hacer transparente. Eh. Hay una. El. El. Grosor. De. Los. Links. Varía con el zoom. Eh. Se. Arregla. Bueno. Vamos a ver fotos. Imágenes. Que si esto es visual. Para qué lo estoy contando. Bueno. Por ejemplo. Esto. Dependiendo el zoom. El. Los wires eran siempre del mismo tamaño. Y. Y nada. Era como medio molesto. Porque te acercabas. Y de repente se hacía. Finito. Y Javi. Arredondo. Estás para ahora. Hacía por ese. Sus cinco meses de prime. Javi. Mirá. Ahora. Eh. Esto por ejemplo. Este es uno de los problemas. Zoomabas. Y el. Y los cables se veían de diferente. De diferente tamaño. Después. La transición. De. Un color al otro. Esta nueva feature. Que fue agregada hace poquito. Eh. Blender 3.0. Bueno. Se veía banding. Como líneas. Así. Horrible. Y también. La línea dash. O sea. La línea punteada. Que indica los. Los fields. Las conexiones entre. Entre tipos de sockets. Fields. Campos. Eh. También. Era rarísimo. A veces era más larga. A veces más chiquitita. Como que tomaba en cuenta. El. Lo largo que es. Y nada. No. No está bueno. Así que. Eso lo han arreglado. Uno. Mientras más cerca estás. Más gruesos. El cable. Porque soporta. Zoom. Luego. El banding. Entre los. Colores. Desapareció. O sea. Las líneas esas. Muy obvias. Y ahora el dash line. Siempre tiene el mismo largo. Independientemente. De. La forma que tenga. Así que. Bienvenidos sean estos cambios. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Hablando de bonito. No. No sé. No tiene nada de bonito. En realidad. Es una. Va. Sí. Tiene algo de bonito. ¿Qué es? El. 3D Text. Caret. Eh. No. No seas caret. 3D Text. Es. El indicador. De dónde estás. Cuando estás editando texto. Así es como se solía ver. Que era bastante raro. Primero. Una. Era gris. O sea. Que no. No ayudaba mucho. Otro. De que era muy grueso. Como que. Eh. Eh. Era más grueso que los caracteres. Básicamente. Después. Era más. Eh. Era. De un tamaño. Pero cuando. Seleccionabas algo. Era más alto. Era como. Mmm. Era raro. La cosa es. De que ahora lo arreglaron. Y. Miren. Bonito. Azul. Eh. Es una propiedad que lo podés setear directamente desde. Desde el. Desde el. Desde el theme. Porque ya se utiliza una opción que ya existía. Luego. Eh. Utiliza. El alto de los caracteres. O sea. Que indica bien. Y. Se ve más. Como que tiene más sentido. La posición es donde va. Y. Más bonito. Antes. Feo. Ahora. Bonito. Caret más bonito. Bueno. Una mejora. Pequeña. Pan. Intended. No pan. De pan. De masa pan. Sino. De. Broma. Porque. Eh. Básicamente. Cuando. Achicas los. 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 Las ventanas. Por ejemplo. Eh. Hay cosas que desaparecen. Para dejar espacio. A la interfaz. Que en realidad. Me da el pedo igual. Porque. Que querés que se vea. Si están todos los botones rotos. ¿No? Pero bueno. Eh. No estaba teniendo en cuenta. Como que desaparecía todo. Mucho antes de tiempo. Porque no estaba apareciendo. Eh. No. No estaba. Tomando en cuenta. La escalada de la. De la interfaz. Es una mejora. Que en realidad. No tendría que ni que. Haberla. Comentado. Porque. Hubiese estado bueno. A mí me gustaría que. Que. Que no te deje. No te permite ir tan chiquitito. Eh. Que te lo deje del tamaño. De la barra. De última. Y después vas a cambiar. Pero. En realidad tampoco tiene sentido. Debería colapsar. Después de cierto tamaño. Pumba. Como sumarse. Y de paso. Que no utilice recursos. Porque si vos tenés. Un viewport acá. Eh. Es probable que te utilices recursos. Cuando. O sea. Si querés tener un viewport. Una ventana chiquita. Y que no te use recursos. Ponela en el. En el info editor. Ponela en uno de esos editores. Que no. Que no gastan mucho. Yo creo que hoy no compil. Eso sí compilé blender. Vamos a compilar mientras. Mientras estamos acá. Que. Mejor tarde que nunca. Bueno. Eh. Bueno. Y esa es la mejora que hubo ahí. Después hay otra mejora más. En el. En. Opa. Si hubo una mejora grande. Porque estoy. Está tardando en compilar. Vamos a dejarlo ahí. Pumba. Listo. Eh. Otra mejora más. Que hubo es. Que agregaron atajos. De teclado. En la consola. Ahora podés utilizar. Página. Hacia arriba y hacia abajo. Y el home. Para. Scrollear. Esto es algo que está en todos lados de blender. Y. Y algunos se le olvidó. Es alguien que pidió. Algo que pidió alguien en. Right click select. Y apareció. Así que. ¿Qué más? Mmm. Uh. Esto también. Esto. Otra. Otro cambio estético. Que. No me molestaba. Porque no me había dado cuenta. Pero si me he dado cuenta. Ahora. Cada vez que utilice. Blender 3.3. Eh. Lo voy a odiar. ¿Por qué? Porque. Miren como. Qué feo que estaban los íconos. Eh. La. Algunas de las. De las. Las letras estaban bien. Algunas. O. O. No tan mal. Pero. Eran como. Como raro. También el. El espacio. Estaba ahí abajo. Donde quería. Las flechas también. El escape estaba. Hacia un costado. Nada. Bueno. El home. Sigue estando muy apretado ahí. Pero. Creo que más chiquito. No lo podés leer. Pero podría tener un ícono. De una casita. ¿No? El home. Es que. No. No sé. Porque. No en todos. No en todos. No en todos los. Los teclados. Tiene una casita. En el mío no tiene una casita. Es un. Dice home nomás. Pero bueno. Nada. Ahora se ve mucho más. Más bonito. Mejor el. Y alineado. Qué bueno que haya gente que se. Se ponga a ver estas cosas. Bueno. Siguiente. Mejora el. Ah. Mejora el. El. El layout. O sea la. Distribución de los botones. En. El. Importador. Exportador. De. Ovejota. Alguien hablaba justo de ovejota. Por ahí en el chat. Apareció. Hoy hay mejoras en ovejota. Bueno. La mejora es. En cambio de interfaz. Básicamente. Mueve algunas cosas de lugar. La. La exportación de animación. Al final. La. El. Selected only. Hacia. Hacia arriba. Como lo tiene colada. Usd. Fbx. Gldf. Y demás. Colada. Suena muy feo. No. Por lo menos. Es en Argentina. Espero que no. Que no tenga lo mismo. En otros países de Latinoamérica. El mismo sentido. Outliner. En el Outliner. Bueno. Esto no es tanto un cambio de interfaz. Aunque si lo es. Porque. Básicamente. Ocultaron. La feature. De. La búsqueda. ¿Por qué? Porque. Era demasiado. Es demasiado lenta. Y. Realmente. No hay forma de hacerlo más rápido. Aparentemente. Dice que. Por ahora. La ocultaron. A ver cuánta gente. Se queja. Igual esto. Perdón. Perdón. Antes. No es búsqueda del Outliner. En general. Solamente. Es la búsqueda. En. Library Overrides. En la lista de jerarquías. O sea. Es. Bastante. Bastante. Piña colada. No. No necesariamente. O sea. Quitaron la búsqueda. Pero solamente. En ese. En ese. Espacio. En el Library Overrides. Cuando estás usando jerarquía. O sea. Que la gente que es afectada por esto. Es muy poca. Pero bueno. Era muy. Muy lento. Básicamente. Onda. Treinta minutos. Calcular. Una jerarquía grande. Como el personaje de. Del. Project Heist. Pero bueno. ¿Qué otra cosa más? Hay una. Hay una serie de opciones. Que fueron quitadas. Del. Del. Menú. Del. Del. Context. De. Del. Outliner. O sea. Cuando le hacen. Right. Click. Derecho. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque. Hay. Opciones. Que no siempre tienen sentido. Si estás. Por ejemplo. Seleccionando. Un. 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 Que. Que no es una idea. Por ejemplo. No. O que no soporta. Ser un asset. No hace falta que te lo muestre. Por ejemplo. Seleccionar. De seleccionar. Mostrar. O seleccionar. Linked. Select linked. Esto. No. No aplica para todos los objetos. Dentro del outliner. Sobre todo. Cuando estás trabajando con overrides. Que. Si. Básicamente. Estabas viendo opciones que no hacían falta. Por ejemplo. También. Cuando. La. La lista de library overrides. Si no tenés ninguna idea seleccionada. Al cual le puedes hacer overrides. No lo muestres. Así que lo ocultaron a eso. Bien. Menús más limpios. Cuando no tiene sentido. También. Lo mismo de asset. Cuando. Marcar un asset. Eliminar un asset. Y tal. Ya. No te lo va a mostrar. Cuando no tiene sentido. Cuando no estás seleccionando. Una idea. Que puede ser. Asset. También. Shift click. Bueno. Hay una de las cosas que mostré yo. Cuando hice. En la página. Del. Del blender 3. 3. Bueno. Es un tooltip. No hace falta que lo muestre. Pero. Básicamente. En los overrides. Hay una cosilla. Acá. Hay una. Una opción que te permite hacer shift click. Y marcar un override. Como override o no. O sea. Editable o no. Bueno. El tooltip no estaba apareciendo. Era. El tooltip no te decía nada. Era una de esas cosas. Súper ocultas. En. En blender. Como siempre. Pero bueno. Tratamos de no ser así. Así que. Este. Incluso. Este cambio está dentro de 3.3. Por suerte. No es. Fue así. Muy random. Yo no lo encontré. O sea. Yo. Encontré. Mientras estaba haciendo la documentación. Le digo a. A Julian. Y era. Literalmente. Uno de los últimos días. Era. Onda. 31. De. A unos días nada más del release. Y fue. Y lo hizo. Un campeón. Pero. Pero sí. Estuvimos un rato. Tratando de. De definir. Eso está bueno. Es lo bueno. De. De ir a trabajar. A la oficina. Lamentablemente. Es de que. Fue literalmente así. Onda. Voy a. Estoy cerrando. El estudio. Porque yo era uno de los últimos. En irme. Y arriba. En la parte donde estoy yo. Usualmente no queda mucha gente. A veces queda Brecht y demás. Pero bueno. Creo que no estaban. Así que voy revisando. Antes de poner la alarma en el estudio. Y que le suene la alarma a cualquiera. Voy a fijarme si hay alguien más. Para no prender la alarma. Y. Estaba Julian. Y agarro y le digo. Hey che. Vos. Le comenté esto. Y entre los dos pensamos un nombre. Para el tooltip. Muy loco ¿no? No sé. No sé si tiene. Les interesa. Pero. Son cosillas del desarrollo. A veces pasan así. Está cerrando el trabajo. El estudio. Y te cruza gente. Random. Y les pedís cosas. Y surge. La siguiente mejora. Es en los View Layers. Parece que los View Layers. Soportaban. Custom Properties. Pero no había. No estaba expuesto al usuario. En ninguna forma. Era como lo podías hacer. Por Python. Pero el panel en sí. No estaba expuesto. Y ahora sí. Básicamente. Este panel que está. En View Layers. Y en muchas otras secciones. Que se llama Custom Properties. Para agregar las. Custom Props. Esto. No estaba. No estaba. Era. Se le olvidó a cualquiera. A la persona que estaba haciendo eso. ¿Qué otra cosa más? En la interfaz de usuario. En el NLA. Cuando. Agregas. Un. Un. Action. Al NLA. Uno de esos strips. Como si estuvieses agregando. Por ejemplo. Un. Un strip en el Sequencer. Pero en el NLA. Lo que agregas son acciones. ¿No? Lo que mueves son acciones. ¿Qué pasa? Para. Agregar esas acciones. Tenés que tener seleccionado. Un. Track. Disponible. Y bueno. Y ahora no te lo. Básicamente. Blender. Si no tenías seleccionado nada. Ahora. Te permitía buscar una. Una acción. Pero. Daba error. Es como no tenés. O sea. Te daba el error después. De que vos ya hiciste todo el trabajo. Bueno. Ahora te da el error. Antes. Básicamente te dice que no. Que no hay un track. Aunque podría ser un track por vos. ¿No? Si no hay track. Seleccionado. Ah no. Porque capaz que tenés tres seleccionados. No querés hacer uno nuevo. Está bien. Está bien. Bueno. La otra. Cosa que removieron. Es el edit action. Una tab que estaba en el NLA. La removieron. Porque estaba tanto en el NLA. Como en el. Action editor. Y tiene más sentido en el action editor. Porque no. Porque NLA es para. Para administrar. El todo. No las acciones en sí. Esto fue una decisión. Que tomaron los. La gente de. El. Module. ¿Qué otra cosa más? Bueno. No. No quedan muchas cosas más. Ah. Esto es librerías. Esto es más que nada. Si estás trabajando en un estudio. De animación. O vos. O te compilás Blender. Y querés saber. Las librerías que se están actualizando. Bueno. Para 3.4. Se actualizaron. Open Image I. O. A 2.3.18. Boost. A 1.80. Python. A 3.10. 3.6. O sea. No 3.11. Todavía no se preocupen. 3.10. 6. O sea. La misma versión. General. Que tiene. 3.2. 3. Pero. Un poquito más nueva. Y NumPy. 1.23.2. Esta versión. Está en línea. Con el VFX Platform. Así que. No pasa nada. Todo piola. Porque. Estamos en regla. Con. El VFX Platform. Creería yo. Si. Si las comparas las versiones. Estamos en regla. Está todo piola. Traducciones. A ver. En la sección de. Bueno. Traducciones. ¿Vieron cuando grabas un archivo. Y no tiene nombre. Que se llama Untitled. Bueno. Es porque esa. Se llamaba así. Porque es el nombre que le ponen en inglés. Y no se podía. No estaba disponible para traducción. No es que los traductores no querían. Sino que. No estaba disponible. Ahora sí. Básicamente todos los. Todos los. Los archivos. Los nombres. Las cosas. Las imágenes. Que no tengan un nombre. Los. La gente que hace traducciones. Le va a poder poner su propio nombre. En su idioma. Lo mismo con las. Keymap Preferences. Estas opciones que te aparecen. En el. En el. Keymap. Cuando. En el. Las opciones. De. Atajos. Ahora también se van a poder traducir. Hablamos de. De. Bueno. Popurrí. Esto es un poco de todo. Lo primero. Ovej. Hablamos. Llegó la hora de hablar. Oveja. Llegó la hora de la Ovej. Díganle. Hola. Ya tendría que tener esta imagen. A ver. ¿La puedo arrastrar al. Al. Al escritorio. Porque. Porque sí. Ahí está. La tendría que tener en algún lugar. Porque Ovej. Viene en todo el tiempo. La Ovej. Llegó la hora de la Ovej. Soporta. Ahora. Extensiones. PBR. En. La. En la extensión de. MTL. El material. ¿Qué extensiones soporta ahora? Una. Roughness. Metallic. Sheen. Clearcoat. Thickness. Anisotropía. Y rotación. Y transmittance. Tanto a la hora de importar. Y de exportar. Si traes esos nombres. Que son industria estándar. Debería. Aparecer en el. Debería. Cuando importas. Y de exportar. Debería aparecer bien. ¿No? Y por último. Había otra cosa más. Del. No. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué? No es de la Ovej. Pero tiene que ver con. Con los nombres. Con. Blender. Y su. Interoperabilidad. Conforme a otros programas. Por ejemplo. Composición. Por ejemplo. Nook. O. Hubo otros programas. Los nombres. De los canales. De CryptoMath. Blender. Le había puesto. Un nombre. Que no es estándar. Para variar. Que es. XYZW. ¿No? Es. Básicamente. Es un nombre. Que se le da. A los canales. Nada raro. ¿Qué pasa? El estándar. Y la mayoría de otros programas. Lo que utiliza. Es. RGBA. Blender. Esto no lo hicieron. A propósito. El tema es que. RGBA. Estaba utilizado por. Creo que. O en mayúscula. Algo así. Estaba utilizado por otros. Como internamente. Algo. Había una cosa ahí. Media rara. Entonces. Eligieron. El otro sistema de coordenadas. Que es. En vez de RGBA. Es. XYZW. Que es lo mismo. Es darle un nombre. Pero bueno. Esto no es compatible con otros. Programas. Y ahora. Lo que eligieron fue. RGBA. En minúscula. Que no tiene conflicto con el primer nombre original. Para que vean. Que no es que se lo. Creo que la idea original. Era darle RGBA. Pero bueno. Era incompatible. Y ahora no. Ahora lo arreglaron. Así que. Stefan Duner. Hizo este patch. Y. Que más. Habría que cambiar. El nombre del pase. De. De la imagen. Vieron que en Blender. Cuando. Cuando compilas. Cuando haces una imagen. De cualquier cosa. La salida llama. Imagen. El mapa. Image. Y. Cuando exportas un mapa. El canal. Sale como image. Y. Hay mucha gente. Que lo que hace. Es. Este. En el file output. Por ejemplo. Tienen que. Hacer. Y exportarlo. Directamente. Como. Cambiarle a RGBA. Por ejemplo. Así. Porque esto es lo que utilizan. Otros. Otros. Programas. Como. Como. Nuke. Y demás. Entonces. De hecho. Hay tutoriales. En YouTube. De gente. O incluso. Hay algunos. Que lo pusieron. Hicieron este nodo. Con todos los nombres. De todos los pases. Usualmente. Que se usan. Y. Lo. Lo ponen. En gamro. Y es como. Dale. Chabón. Onda venderlo. Es como. Dale. Es un nodo. Pero bueno. Nada. La cosa es de que. Ahora. Bueno. Blender todavía no tiene este cambio. Para Image. Pero lo tiene para. Para los otros. Pases de CryptoMath. Pero bueno. Si están cambiando nombres. A izquierda. Diestra y siniestra. Podríamos. Cambiarle. ¿Qué pasa? Hablando de cambiar. Cambiar la posición. En. El OVJ. Ahora. El. La posición de los nodos. Cuando importas. Y exportas. Está mejor ordenada. Básicamente. Había una. Te ponían los nodos. Por cualquier lado. Y aparentemente. Ahora lo arreglaron. En vez de utilizar los nodos. Por donde sea. Ahora tiene más sentido. Uno al lado del otro. Cuando muchas imágenes. Se utilizan. Los nodos. No se superponen. Uno encima del otro. Y así que ahora. Están todos en una. Cada imagen que se utiliza. Está en su propia. Hilera. Así que más bonita. Las conexiones se ven más lindas. Y tal y tal. Así que también. Cosas. Pequeñas. Pero que al final del día. Te hacen sentir bien. Invocación final. Al lado de J. Bueno. Con eso. Damos. Por. Terminado. Al. La sección de que hay. Que hay de nuevo viejo. Le podíamos poner. Que hay de nuevo viejo. Como en honor a. Bugs Bunny. Bueno. Que otra cosa. Alguien hizo un thread de preguntas. Si. Hay tres preguntas. Bueno. A ver. Gracias de Ferita. Por. Por haber hecho esto. Le daría un like. Pero sé que te va a llegar un mail. Si es que tenés las cosas activadas. Así que. Yo la otra vez. Creé el thread. Y me empezaron a llegar mails. Y digo. Uh. No estaba tan bueno. Porque tenemos que tener la. La opción de desactivar los. Las notificaciones. Y el sistema lo tenemos. De hecho. En Animato. Que es el sistema. Que es la. La comunidad de animación. Que hicimos con. Con Francesco. Tenemos esto. Y este es el mismo sistema. Por cierto. Es el mismo. A ver si. Si. Tengo. Bueno. Nada. Nada. Hay una opción que dice ahí. Eliminar las cosas. Pero bueno. Eliminar la. No seguir más. Estas notificaciones. De este post. Y ahí le podés dar acá. No seguir notificaciones del post. Y en teoría. No te debería. Avisar más. Bueno. Creo que. Vamos a leer las cosas. Ya que estamos acá. A ver. La primera pregunta. De Baza. Dice. Estaba viendo cómo trabajar. En grupo. Sobre un mismo proyecto. Eso se hace con una. Con un pipeline. Haga algún tutorial de Blender. En castellano. Sí. Esto. Pipeline. Es. Lo que se le llama. Pipeline. Es. Es cualquier cosa. Pipeline. Es. O sea. Vos por ejemplo. Te haces tus archivos. Te haces. Utilizas Blender. ¿No? Y te grabás todo. Grabás unos puntos. Blender. En el escritorio. Ni siquiera en una carpeta. Literalmente. En el escritorio. Ese es tu pipeline. O sea. Cualquier cosa. Es un pipeline. Pipeline. Pipeline se refiere al proceso. De. Cañerías. Que lleva un trabajo. De una punta a la otra. El flujo de trabajo. Exacto. Como dice Stanley. O workflow. El. Entonces. El pipeline ya. Eso ya tenés un pipeline. Estaba viendo cómo trabajar. En grupos. O en el mismo proyecto. Bueno. Hay varias formas. De hacerlo. Hay gente que hace cortos enteros. En. En Dropbox. O sea. Dropbox. Que. No es lo más seguro del mundo. Porque básicamente. Estás escribiendo uno encima del otro. Tenés forma de volver hacia atrás. Pero igual. Es medio peligroso. Porque podés grabar. Encima de todo. Tenés backup y tal. Pero. Todavía. Pero bueno. Eso sería un pipeline. Dependiendo del tamaño. De tu grupo. O sea. Si son poquitos. Usen Dropbox. O Drive. O cualquier. No sé. El de Windows. Pero. Si lo quieren hacer. De verdad. De verdad. De verdad. Lo que. Les recomiendo que utilicen. Es. SBN. En. Un servidor. Subversion. Básicamente. Llama. Es un. Es básicamente. Un servidor. Donde tenés. Versionado. Juan Ibavas. Dice. Yo uso Git. Pero. Git solo. O Git. Git. De file storage. Git. File. No. File. ¿Cómo se llama? Git. El Git para archivos. Porque si usas el Git solo. Sos un animal. Porque el Git. Está hecho para texto. Para difiar textos. Cosas. Legibles. No. Archivo binario. Como un punto blend. Pero bueno. Hay un. Hay un Git que. Que te puede ayudar. Igual. En el estudio. Usamos SBN. Y funciona. Mercurial. Es otro. También. Se llama Mercurial. Que es una. Distribute source control management tool. Y demás. Tutorial en español. La verdad que no sé. La verdad es tutorial en español. No sé. Pero ponete a buscar. A ver. Bueno. Busquemos. Ya está. Aquí estamos. Blender. No. No es Blender. Es como. No. Es como. Sí. Subversion. Español. A ver. Uso básico de subversion. Sí. No. Pero por ejemplo. De ponerlo en un servidor. A ver. Servidor. Supongo algo así. Instalar. Subversion. SBN. Tortoros. Descarga. Crea. Repositorio local. Conexión al proyecto. Y primer commit. Mirá. Acá nadie te cuenta. En seis minutos. Y. Supongo. Ah. Mirá. O también. David. Hace ocho años. Igual esto no cambió nada. CBN. Un programa tiene veinte mil años. Lo usábamos en. En plumíferos. En el dos mil seis. Y no. No cambiaron. No agregaron más features. Es tal. Tal cual. Creo. Pero bueno. Eso es lo que utilizaría. SVN. Mercurial. O. Git. Git. Git FS se llama. Git. File System. Sí. A File System for Git Repository. Ahí está. Algo así. Git FS. Es lo mismo. Pero funciona mejor con archivos. Pero con la misma onda de. De. De git. O git. ¿Cómo le llaman? Git o git. Hola Pablo. ¿A partir de qué versión está disponible el Headless OpenGL Rendering en Linux? En el link que compartiste la semana pasada dice. Headless backend is not always available with regular builds. No me resulta claro si está en la versión 3.3. No. Creo. No. No. Creo que está en la versión 3.4 en adelante. Si alguna vez tenés esta duda. Hacé lo mismo que yo. Anda a wiki.blender.org. Release Notes. 3.4. O al último que vos quieras ver si está ahí o no. Y después. Por ejemplo. Eevee Viewport. Eevee. Pomba. La primer y única cambio que hay en Eevee. En la 3.4. es Headless Rendering is not supported under Linux. O sea. Ahí está. Listo. Y ya que estoy acá voy a editar que esto Eevee va en mayúscula. Eevee is per case Eevee. Pomba. Ahí está. Qué pedante que podés que ser Pablo. Siguieron en cambio una cosita chiquitita. Pero bueno. Listo. El número 1. Apareció el número 1. Bueno. Mirá. Se llamó a sí mismo. Apareció. Bueno. A ver. ¿Qué otra cosa más? La pregunta Dacastror. Dacastror. O Dacastror R. Dice. Hola Pablo. Ya te la contesté. ¿Estás en il que estás leyendo las preguntas dos veces? Sí. JM23 dice. Hola Pablo. Una pregunta. ¿Se puede automatizar de alguna forma el cambio de texturas de un objeto para poder renderizar el mismo pero en distintos acabados? ¿Se puede automatizar de alguna forma el cambio de texturas de un objeto para poder renderizar el mismo? Sí. O sea. Sí, sí, sí. Podés utilizar. Modelar una bandera y poder renderizar todas las banderas de todos los países automáticamente. Sí, sí, sí. Tenés. Podés utilizar. Puse una consulta Jorge. Dice. Bueno. A ver. Mi primera respuesta fue sí. ¿Por qué? Y ahora me estoy tratando. Sí, Python lo hace de seguro. Python es fácil. Porque básicamente cambias el nombre del mapa. Ahora, en nodos podrías utilizar animándolas a su vez también, proyectando diferentes su vez en la malla, ¿no? También con modificadores. Porque los modificadores son parte del objeto. No de... No de la malla, del mesh. Esto que ves acá son del objeto. Entonces sí debería ser posible. Le cambiás el V y por ende al mismo objeto y por ende entra en otro espacio. O tenés todas las texturas mapeadas en una sola imagen con todas las texturas y utilizás las coordenadas del objeto. Eso también puede ser. Eso por ahí es más fácil de hacer. Pero sí. Se puede. Y la última pregunta que nos acaba de agregar Jorge, que hoy se suscribió, dice... Hola Pablo, una duda. ¿Plantea Blender hacer proyectos para guardar los trabajos? Me refiero con carpetas tipo malla, ¿dónde se guarda todo lo relacionado con el proyecto en el que estás? Sí y no. ¿Plantea Blender hacer proyectos para guardar los trabajos? No. Onda, eso de que vos querés grabar un nuevo coso y te crea 20 carpetas, no. Yo me opondría bastante a esa idea porque me parece que es... A no ser de que vos lo quieras hacer, obvio, ¿no? Pero es algo que tiene que hacer el usuario. Blender no te lo debería imponer. Pero, dicho esto, sí Blender va a introducir... Todos estamos de acuerdo y me da medio bronca porque literalmente con todos los desarrolladores que hablé, todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo. Pero nadie lo hace. Porque, una, yo no me pongo a escribir el documento de cómo debería ser o hacer la interfaz y no me pongo a romperle las pelotas a los desarrolladores para... Ey, ey, hagamos esto, hagamos esto. Y, por otro lado, ellos tampoco dicen... Che, Pablo, vamos a hacer lo de los proyectos. Porque allá hace... Vamos haciendo 14 cortos y todavía ninguno tiene esta ventaja. Y la necesidad de tener una carpeta principal donde vos definís como usuario, vos decís, bueno, este archivo pertenece a este proyecto, están siempre. Y es súper útil porque a partir de ahí vos podés decir, bueno, no sé, los paths, por ejemplo. Los paths siempre van a ser paths en la dirección de un directorio de una carpeta, siempre va a ser relativa a esta, por ejemplo, al proyecto. O los assets. Todos los assets que son... Que pertenecen a este proyecto, por ejemplo. Y, bueno, así con todo... Con todo eso... Hay que hacerlo. Alguien tiene que ponerse a hacerlo. Así que... A definir, por ejemplo, por lo menos, cuáles son las necesidades. Pero, bueno, a ver. Veo que la gente no está dejando preguntas en blend acá, pero están haciendo preguntas en el chat. Así que voy a literalmente cerrar esta ventana porque hoy no hay reto. Así que vamos a cerrar esta ventana. Voy a cerrar Blender. Voy a cerrar esto. Cerrar todo. Y voy a poner el chat. Ahí charlamos un ratito en el chat. ¿Qué hora? De las diez y media. Bueno. Un ratito. Para ponerme al tanto. A ver. Acá no aparece nada. ¿Serviría un gestor de proyecto? Sí, también para el SBN. Vendría de pelos. Serviría mucho. Juan Ibas dice... Pablo, tengo una duda. Haciendo NFTs con Blender, hice buena guita y me gustaría donar a Blender. Pero me preguntaba si tienen alguna wallet cripto. Sí tiene. En... Blender.org Barra donate. Ah, va al Development Fund. No, no. No es en el Development Fund. Yo hice este atajo hace mil y no me acordaba. A ver si llegamos. ¿Qué hijo? No, todavía no llegamos. 29.84. Siempre que hay un release, yo menciono en el press release de Blender.org. Si están creo que press. Siempre menciono en el de 3.2 y en el 3.1 también. Al final, gracias a los más de 2.900. En la 3.2, más de 2.900. Y en la 3.1, más de 2.900. De hace tres releases que no sube de los... De los 3.000... No pisa los 3.000. En la 3.0 también, no. Pero bueno. Blender.org En la parte de donates... No. Está en donate, pero está... A ver si está abajo del todo. Esto lo puse yo, así que tiene que estar por acá. Donate. One time donations. Ahí está. En la sección de abajo del todo. One time donations. También está en about, me parece. Sí, about, one time donations. Acá, en un costado, te pone... Cripto. Y dice Bitcoin, Ethereum, Cash o Litecoin. Así que lo cambias ahí. Estas son las wallets. Vieron que se viene el merge de Ethereum. En estos días. De hecho, si buscas en Google Ethereum Merge. Te aparece que en un día y nueve horas. Se viene el merge. Ya le hicieron un dibujito, todo. Se ve que está postando por ahí. Pero bueno. Qué loco. Ya hay gente que está planeando enforquearlo dentro de las 24 horas del merge. Bueno, a ver. ¿Qué otra cosa más? ¿En qué país vives? ¿Yo? Países Bajos u Holanda. Depende a quién le preguntes. Técnicamente también es Holanda. Porque Holanda es la provincia. Países Bajos es el nombre del país. Pero la provincia es Holanda Norte y hay Holanda Sur. Por eso todos los barcos salían de las provincias de Holanda. Donde está Rotterdam, Amsterdam y demás. Entonces toda la gente pensaba que venían de Holanda. Pero no. Vienen de Países Bajos o Netherlands. ¿Están maneja por el Mundial allá? Sí. Sí, sí, sí. Pero yo maneja porque lo voy a ver en Argentina. Ando participando en el reto del Splash. Necesito añadir chispitas de dulce como los helados. ¿Qué me aconsejas? ¿Aconsejas? ¿Textura o maya? ¿Chispitas de dulce como los helados? ¿Textura o maya? ¿Maya, maya, amigo? ¿Maya porque si son volumétricas? Igual no sé qué tan grande sea. Pero volumétricas van a generar sombras. Y si tenés, por ejemplo, Sub-Surface Scattering. Va a hacer que la sombra se vea más difusa. Geometría siempre. ¡Wio, Wio, Wio, Wio! ¡Wio, Wio, Wio! ¡La sirena! Gracias, Wio, por ese Prime. Primera vez. Muchísimas gracias, mi amable. Se aprecia mucho. ¿Qué más? Hola, Pablo. ¿Cómo puedo exportar varios blends como si fuera una secuencia de archivos? Con Python. Lamentablemente con Python. No hay una forma que yo sepa interna de exportar varios blends. ¿Y exportarlo de qué? ¿Cómo que tenés varios blends y exportar todos esos? Con un script en Python te lo haces. ¿Cómo fue México? ¡Uh, tremendo, cierto! ¿Qué sistema operativo utilizás? Utilizo Fedora. De hecho, info, about, y te tira Fedora. Esto. Fedora 42.4, un nom. Ahora dentro de un poquito sale 43. Y nada más. Bueno. ¿Qué? ¿Viste que Alberto Miergo ganó un Emmy por el corto de Loves and Robots? Sí. De hecho, vi el Emmy. En persona. Estaba el productor. Estaba en Pixelatel. En México. Y... Y lo tenía ahí. ¿Qué más? Ah, bueno. Pixel... Hablamos de Pixelatel. Hay una... Hay una movida de... De nada. Primero la pasé tremendo. Estuvo buenísimo. Estuvo genial. Me encantó. Creo que incluso tengo algunas fotos por acá. Si no me equivoco. Que todavía no las bajé, pero... Pero las... Las tengo por acá. A ver si la... La fecha de modificado. Empieza el 11. El 10. Ah, tengo un montón. Eh... Pero bueno. Nada. Les puedo mostrar. O si no... Qué molesto cuando los programas te hacen... Las cosas te hacen así como... Archivos de... Más pequeños. El thumbnail y todo. Es re difícil de... De brosear. Pero bueno. Eh... Eh... Grabé muchos videitos. Saqué la... Llevé la GoPro porque... Digo bueno. Capaz puedo hacer algo... Como un pequeño blog de viaje o algo por el estilo. Así que... Hice varios videos. Pero... Pero andás a ver. Andás a encontrar uno que... Esto es de... Esto es de cuando iba en viaje. Eh... A ver. Esto... De cuando iba en viaje. Bueno, no. Esto es re amargo. Voy a parecer una señora grande. Mostrando diapositivas. Pero bueno. Voy a ver si encuentro alguna. Ah, esto es de Guadalajara. Guadalajara. No, pero bueno. Ah, qué boludo. Si la gente de... 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 De Pixelateal tiene... Eh... Tiene todo en... En Instagram. En Instagram hay unos videos que están buenísimos. Están... No sé cómo los hacían. Va, de hecho sí. Con mucho trabajo. Con un grupo de seis... Cinco personas o algo así. Eh... Donde... Donde al final del día. Básicamente hacían... Como un resumen. Bien. Lástima que esto no se puede ver más grande, ¿no? No. Pero... Este año estamos muy contentos de venir a Pixelate. Vamos a hacerse ver re fuerte, ¿no? En Argentina como país invitado de honor. Tenemos una delegación de 12 compañías. La cosa es que hacían estos videos todos los días. De 12 compañías más profesionales que han quedado seleccionados en diferentes secciones. Y hablan de... 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 De todo. A NECI, pero en Latinoamérica. A NECI es el festival de animación, uno de los más importantes del mundo en general. Pero... Y el mundo de la animación sobre todo. Y... Es tremendo. Y Pixelate lo encontré igual. Pero... Latino. Entonces... Tiene mejor comida. Tiene gente más... Más piola. Más amable. Más... La fiesta. ¡Qué fiestón, chabón! Bueno, la gente que me sigue por ahí en Instagram habrá visto que... Había un par de... 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 De festicholas en... 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 Pero... Pero... Pero bueno, nada. Esta semana... Esta semana fue... Fue... Fue increíble. El festival de esta vez estaba más que nada orientado a lo que es... Eh... Va orientado. Estaba rodeado en varias... Por ejemplo, está fecho este video de acá. Es todo acerca de... Argentina porque todos los años tienen un país invitado y este año fue Argentina. Entonces hubo varias charlas alrededor de eso. Hubo una charla de... De... Directoras argentinas. De... 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 Una charla de... Bueno... De... Productoras. Eh... Nada. Aprendí un montón. Es... Tremendo lo que tienen ahí. Bueno, en un momento se largó a llover con todo. Pero básicamente entrabas y era una... Una... Una cola de gente para la... Para las... Para las charlas enorme. Acá tenía las letras pixelate en... Así en grande, entero. Y luego... Eh... Acá atrás había un montón de gente también. Que estaba... Eh... Dibujando. En un momento. Bueno, eh... Esto... Piensen que va a estar más lindo cuando lo edite. Esto no lo voy a mostrar. Pero bueno. Eh... Espero editar algo. Había un montón... Un montón de... Talento. Gente que vos lo ves y vos decís... Cómo... Eh... Los... La gente de esta edad hoy en día... Eh... A tan poca edad vos lo ves y están haciendo trabajos que podrían literalmente ser... De... Eh... Estar... Ya en una... En una peli. En un corto. En lo que sea. Eh... Tremendo. En el primer día lunes que llegué me... Me pidieron que les dé feedback a... Que dé feedback en unos... Eh... En una serie de... Como presentaciones que daban las... Los chicos. Te sentaban en una mesa y te empezaban a mandar gente. Y yo pensé que era gente random. Me digo gente. Pero me van a mandar capaz que... Que les revise el porfolio de animación. Y yo no tengo ni idea. Y no. Eh... La mayoría... Bueno, eran de Blender. Estaban los amigos. Estaban... Los amigos de... Que hicieron los cortitos de... De los pokémones medio raros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eh... Animo de Animatrópolis. Estaba... Estaba... Había mucha gente de... De la comunidad. Y la verdad es que... Eh... Este tipo de eventos... La gente... Eh... Dice... Vago Music. Mirá, uno... Estuviste vos en Guadalajara. No sabés la suerte que tenés... Vago... De que... De que te pase esto en tu ciudad. Si es que sos de ahí. Porque... Es tremendo. Es una conexión con... Con el arte que no... Todo el mundo es súper... No sé. Productivo ahí. Eh... Supongo que estos días... O sea, yo me siento un vago. Porque veo y te caen gente así... Chicos que... Te vienen con un... Una biblia de un corto entero. Vos decís... Hay futuro en la... Hay un futuro... En la... En el mundo. Y bueno... Y Guadalajara también hermoso. Re lindo. La verdad que... Eh... Me... Me gustó mucho. Eh... Lo sentí bien. Lo sentí... Eh... No... No hacía mucho calor por suerte. Tormentas... Casi todos los días. Pero después estaba así. Como que muy cambiante el clima. Parece que había como un huracán por ahí cerca. Eh... Pero sí. Tremendo. Eh... La ciudad es hermosa. Eh... Bueno, voy a ver si puedo hacer algo... No va a ser muy bueno. Es de calidad GoPro. Porque no quería andar... No quería llevar mi cámara ahí andando de vuelta. Pero... Pero bueno. Este... Estaba el director de Raya... En The Last Dragon. Eh... Nada. Muy bueno. La verdad. Esto era... Ah, esto es... Nada. Esto es un... Estoy mostrando el making of básicamente de lo que va a ser el video después. Pero... Ahí estaban celebrando que había un... No sé por qué estaban celebrando. Bueno, acá estaba Fraser McLean. Onda... Dibujó en Tarzán, en Trevendo, Trevendo Leyenda. Y estaba dando un workshop de dibujo. Y estaban la gente ahí sentada al costado dibujando. Eh... Y un malabarista... Eh... Nada. Trabajando para que lo dibujen en tiempo en vivo. Este tipo de cosas están buenísimas. Después esto también. A ver si encuentro... Si hay otro más. Porque era... Hay uno más largo de esto. Dos trece. Dos catorce. Eh... No, no estaba. Pero... Ah, esto es una fiesta. Ah, bueno. La fiesta que tienen los mexicanos. Por favor. O será el contraste de que... De que... Yo sé mucho que no... No participaba de algo de una de estas cosas. Pero... Eh... El fiestón, amigo. Era... Volaban... Volaban cosas. Volaban... Eh... Nada. Una fiesta como que se estaban recibiendo de... De egresado. De no sé. De qué. Pero saltando como... Es la gente caminando con los carteles. Era una cosa. Bueno. Después de un momento se tiraron muchas pelotas. Habían esas pelotitas por todos lados. Se como que se rellenó. De esto. Pero... Eh... Fiestón. Jugando al... Como al voley. Eh... Tirando gente al medio. Creo que nunca escuché en mi vida tantos... Eh... 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 Básicamente... Pestañeadas. Y era un... Eh... 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 Remanija. Estuvo buenísimo. Me encantó. La verdad es que... 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 Que Pixelatel... Eh... Inspirador. Eh... Te vas con energía. Toda la gente es buena onda. Toda la gente te comparte. Están... Eh... Eh... Re... Re linda. Como una comunidad así... Nada. Que... Daba gusto. Pero bueno. Después... Veo si hago un editadito del video. Y lo... Lo recomiendo. Eh... No. Nunca había tenido tantas fiestas. Y eso que estuvo en mundos digitales. Estuvo en otros... Pero la fiesta que maneja esta gente. Capaz que porque... Ahí estos eran más que nada estudiantes. Y había una energía. Y en... Por ahí en otros lados. En otras conferencias. Somos más... Los grandecitos. De ese lado. Pero me encantó. Me encantó. Y volví sin COVID. Hoy me hice un test. Y todo va todo bien. Así que si todavía no va... Bien. Seagraph. Annecy. Y Pixelate. COVID free. Todavía por ahora. Pero bueno. Falta la Blender Conference. No cantemos victoria. Pero ojalá o tuviésemos una fiesta del tamaño. De... De lo que fue Pixelate. Eh... ¿Qué ha parecido? Gente de Roberto dice. ¿Qué tal? Saludos. Eh... Charlamos un rato en la fiesta del botanero 21. Sí, botanero 21. Qué loco. Qué flash. No puedo creer que hace un par de días estaba con ustedes charlando bien. Eh, Cris. Gracias por la donación. Muchísimas gracias. No puedo creer lo loco que es el mundo. Estoy sentado en... Hoy fui al trabajo. Estoy en la loma del orto. Y hace unos días estábamos juntos charlando enfiestados en Guadalajara. México. Porque hay Guadalajara en otro lado. Pero el más importante está en México. Hay talento. Solo falta apoyarlo. Tal cual. Pero el talento. Loco. El talento. Hay gente que... Ah. Eh... ¿Cómo es? Jesús. Damne. Damne tiene una cuenta del Cosmonauta. Cosmonauta es un proyecto de Damne Jesús. Que es un chico que conocí hace muchos años. Me hizo una entrevista para su canal de YouTube. Y lo empecé a seguir. Y está metido en todo esto. Y hace divulgación para muchas... Para... Bueno. Para Excelátel. Y para otros eventos también. Para NECI y demás. Él pidió a la comunidad y al Random. Onda. Que le hagan un fanart. Que lo van a elegir. Le van a sortear no sé qué. Y los niveles de trabajo que recibió. Pero son... En una semana. Onda. Ojalá. El reto que viene. No es pero menos gente. Bueno. Igual es mucho arte 2D. Por ahí que lleva menos tiempo. Que el arte 3D. La mayoría del arte era 3D. Pero todo es inspirado. Era su personaje inspirado por ejemplo en Cuphead. En... ¿Cómo es? Mario Kart. Nada. Tremendo. Pokémon. Tremendo. Este está. Fantástico. Voy a empezar a seguir bastante gente de acá. Porque lo que hacen es increíble. Que bonito. Ojalá. Poder ir a un lugar así en España. Alguna vez. Bueno. Tenés el ahora en octubre. El Weird. Weird. Conference. Spain. Es en... ¿Cómo se llama? En... Valencia. ¿Valencia? Sí. Creo que es en Valencia. Weird Market. Ahí está. Weirdmarket.es. Conferencia de animación. Animación. Videojuegos. Y tal y tal. Anda. Ya. Sacate los tickets. A fines de septiembre. Principio. Septiembre. Al segundo de octubre. Ah. ¿Qué le llamas a esa hora? Capaz que podría ir. Eh. Pero 100% no podré ir. Oh. Vago Music también. ¿Qué onda, Pablo? Charlamos un rato. Gracias por tu labor divulgativa. Gracias a... A vos. Gracias a todo el mundo. Aurora Films. Hola. Recién Gaffer HQ ha incluido soporte para Cycles. Pensando en generar Flamenco Jobs desde Gaffer. ¿Sabes dónde puedo encontrar ejemplos de Flamenco para procesar Custom Jobs? Sí. En la documentación de Flamenco. En flamenco.blender.org hay una... La parte de Jobs, Job Types. Y este es un ejemplo de un Job Type. Que podés... Este es Custom, por ejemplo. Lo escribís así. Súper simple. Y lo metés en la carpeta. Una carpeta que se llama Scripts. Es... Por ejemplo, myjobtype.js Y debería aparecerte. Súper sencillo. Súper fácil. Anda a esta dirección. Flamenco.blender.org Y en la documentación Job Types. ¿Qué hora es? Bueno. Nueve minutitos más. A las once en punto. Cierro. Así tengo que ir a comer todavía. Y tengo que acomodar el sueño. No me puedo ir a dormir muy tarde. Porque hay... Siete horas de diferencia había... Con... Con Guadalajara. Así que tengo que... Que recuperarme. Subí un plan al reto de Amsterdam. Y no me suba el pelo. Barba en el personaje. ¿Tenés idea qué puede ser? No. La verdad es que no. Reto de Amsterdam. ¿Cuál es el reto de... Ah. El otro. No me suba el pelo y la barba. ¿Cómo que no sube el... Solamente esa parte? A ver. Vamos a ver el chat. Los chats acá. ¿Probaste tortas ahogadas? Sí. ¿Cómo? Eso tuve la suerte de que era el día... Día de la torta ahogada. Literalmente. Hace un par de días. ¿Saben qué es la torta ahogada, gente? Que no... Que no sea de México. Es literalmente un sándwich. Para ponerlo de alguna forma. ¿No? Con carne adentro. Ahogado. Literalmente con agua rebalsando. O sea, no. Sí. Como con mucha agua. Rebozado en una sopa de... ¿De qué? Tomates. Yo lo comí en un restaurante. Muy buena la comida donde nos llevaron a comer, tengo que decir. Si alguna vez van a Pixelatelli y los invitan como invitados, vayan porque los tratan muy bien. Pero bueno, es así. Te tiran esto y pica. Que te dicen que no pica, pero... Picón, picón. Ahogado en salsa, tal cual. Caldo. Es salsa líquida, claro. Epa. ¿Qué pasa eso? Hace mucho no llegaba el ruido del... Me dio hambre. Es que sí, está bueno. Bueno, si sos vegetariano o vegetariana, vas a tener un poco más de difícil el tema. Pero hay opciones. ¿Me diste una buena idea para un choripán bañado en boloñesa? Ahí está, tal cual. ¿Hace un choripán con boloñesa bañado así? Y eso es una... Sería como el choripán ahogado del equivalente argentino. De hecho, hubo reuniones... Bueno, después lo voy a comentar ahí en el video. Si lo hago, el video de resumen de Pixelated. Pero había unas reuniones de mercado donde te juntaban con otra gente como del mismo... Que estén la misma, por ejemplo. Y una de esas era, bueno, el día de Argentina. Lo auspiciaba Argentina, el INC y demás. Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales. Y había choris. Chori. Lo que no había era Fernet. Pero bueno, ahí no se puede pedir todo. A ver, comida de bebida en un solo plato, tal cual. Me perdí gran parte del directo. Dice, ¿enunciaste algo importante en cuanto a Blender? Sí que es pago, pero bueno, la suscripción son solamente 30 euros por 15 días. Chiste. Fíjate en la descripción del video si estás en YouTube. O si no, en Twitch. Miralo, volvés un poquito. Ah, si estás en YouTube, entonces fíjate la descripción del coso. Pablo, sobre el Emmy de Alberto Ojo. Es otro Emmy. Lo ganó ayer a la noche. No es el de hace años. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, ¿tiene dos? Re concha, me asusté. Pensé que tendría que pagar Blender. No, amigo, no pasa nada. Si alguien te está cobrando, o si algún día, alguna vez en la vida, alguien te cobra por Blender, te está cagando. ¿Qué más? A ver, acá. ¿Irás al próximo año, al Pixelatel? Si me invitan, de cabeza voy, así hago, salto. ¿Sabés cómo me preparo? Me preparo, no como, una semana antes para prepararme para los tacos al pastor. Pero, si no me invitan, va a estar más difícil porque es un viaje largo. No es barato. Desde acá son... Me sale lo mismo que ir a Argentina, básicamente. Entonces, me cuesta justificar ese tipo de cosas. Sale un poco más barato que ir a Argentina, pero igual sigue saliendo caro. Si me invitan, sí. Si no me invitan, lo voy a tener que pensar porque tengo que destinar fondos. Me perdí gran parte... Ah, bueno, ya está. Esa referencia a Biosop. Creo que ya está con los textos, ¿no? Con las preguntas que habían quedado colgadas. Irás al próximo... Ah, no. Eso ya lo preguntaron. ¿Cuál será el evento más reciente al que irás ahora? Bueno, el Weird, no sé. Todavía lo estoy pensando porque es ahora dentro de un poquito. Me gustaría. Pero tendría que planear. Tendría que buscar un lugar donde quedarme allá. ¿Qué días ir? Porque no voy a poder ir todos los días, seguro. Porque voy a... Está la Blender Conference. No, me llego a ir de nuevo. Me meten preso. El que voy a ir sí o sí es la Blender Conference a fines de octubre. Acá en Amsterdam. Y el Weird, no sé si voy a poder ir. Porque no voy a ir a dar una charla porque no... No estoy como... No voy a dar charla. Entonces lo tendría que pedir como vacaciones casi. Y bueno. Me dio que... Ya me tomé una semanita. Pero bueno. Ey. Quizá puedo inventar a dar una charla. Le digo, ey. Quieren que les hable de no sé qué tal cosa. Y ahí me cuenta cómo trabajo. Y bueno. Y a fin de año en Argentina. Está Ventana Sur. Animation. Que es el festival de... Uno de los festivales... Bueno. En Argentina tienen varios. En Argentina tiene el Beat Bang. Que es ahora también dentro de poco. En octubre. El 24 de octubre al 4 de noviembre. Y a fines de noviembre, principios de diciembre, tienen Ventana Sur. Que nada. Estaba buenísimo. También. Un espacio de animación y tal. Hay mucha gente involucrada. Bueno. Este es ANSI. Y acá está gente. Este es José. El director de Pixelate. Pepe Lu. También de los premios Quirino. Y de el Inca. También. Así que... Y Argentina. Están como en la Liga de la Animación. Son los tres. No sabía. Yo tampoco existía. Había escuchado. Pero no sabía bien qué era. La Liga de la Animación. Son tres festivales grandes. El Pixelate. Los premios Quirino en España. Y el Ventana Sur Animación en Argentina. Los tres festivales van... Como que se ayudan entre ellos. Vos subís un corto acá. Y ganás el premio. No sé. Subís un corto a Ventana Sur. Y te ganás un premio que se llama Pixelate. ¿Y qué te ganás? Un viaje a presentar tu corto en Pixelate. Te vas a México. Lo presentás. Pumba. Te ganás un premio a... No sé. España, por ejemplo. Bueno. Y así. Ta, ta, ta. Y a la vez. Todos te ayudan a llevar tu corto. Y presentarlo en... 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 En Francia. Así que es todo... Tengo una movida de cortos así. De cultura que yo no conocía. Que está buenísimo. Yo de haberlo sabido cuando... Porque encima te ayudan... Hay premios grosos. Hay premios onda que te dan... De premio. Pichearle la idea a Netflix. Ponerle... O tener un... Una... No sé. Muchas oportunidades que yo ni siquiera sabía que existían. De haber sabido... Me hubiese metido caminando más... Caminando más por todos lados. Cuando... Cuando tuve la oportunidad. Pero bueno. Se te acumulan los eventos. Te junta el ganado de eventos. ¿Cómo te enterás de todos los eventos? Quisiera yo también estar pendiente de eso. Y con un evento te enterás de otro y otro y otro. En... Animato yo lo estaba haciendo por un tiempo. Después lo dejé de hacer. Ahora mismo está Pictoplasma. Después está Big Bang. Y voy a seguir agregando más acá. Pero Pictoplasma seguramente lo conocen. Es un evento de... Artes visuales en general. Mucho personaje y demás. Y se está llevando a cabo esta semana. Ahora en Berlín. De hecho el amigo de Duz está ahí. Ahora esta semana. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Pero bueno. ¿Qué más? Sí, sí. Porque lo vi. Duz estuvo allá en... En Pixelatel. Y nada. Estuvo buenísimo. No sé si lo siguieron las historias de Duz. Pero lo llevaron de fiesta también. Terminó tocando... Tocando en una banda. En vivo. Así. Cualquiera. Después a otro también. Fraser McLean. Estaba haciendo... Cantando. No sé. Estaba buenísimo. Re loco. Bueno. Son las 11 de la noche gente. Bueno. Lo voy a ir cortando porque... Si no me voy a quedar sin... Voz. Estuve hablando toda la semana. Y gritando los últimos días de la semana. Tuve... Tres aeropuertos. Dos vuelos. Con muchas escalas. Estuve... Estuve en Estados Unidos hace tres días. Escala, ¿no? Pero... Qué loco que es el mundo, chabón. Había escala en Dallas. Con varias horas. Pero bueno. Nos... Volvemos... Che, che. Pero... Perdón. Perdón. Gente. A ver. Gente que está al tanto. A ver. En dos días termina la... El coso para el corte... Para el... Para los... ¿Cómo es? El... Contest. De Blender Artist, ¿no? El Mecha Splash. Termina ahora. Entonces... Podríamos empezar en cualquier momento con el reto nuestro. ¿No? ¿Qué dicen? ¿Vamos pensando algo? ¿Para la próxima? Se la dejo ahí. Tienen ideas. Dejen un comentario. Y vamos a volver a retomar los cortos de... Los cortos. Los retos. De Blender hoy. ¿Les parece que sí? ¿Les parece que sí? Vamos. Ideas de qué pueden ser. De lo que sea. Tiren ideas. Y lo vamos a ir pensando. Y eso que pasaron eventos. 3.3. La reina de Inglaterra. ¿Qué más pasó de eventos? De todo. Pixelate. Podríamos haber hecho uno alrededor de la cultura mexicana. Que tanto hay. Hay un montón. Tengo... No traje... No traje mi coso de... Después lo traigo. Esta es mi entrada de Pixelate. ¿No? Dice Pablo Vázquez invitado. Empezó. Empieza así finita. Y después te empezás a encontrar con gente. Y te empiezan a dar su tarjeta de presentación. Y estás como... Loco. Hay unos chicos de... Viva Calavera se llamaba. Que están... Es un estudio de animación. Están haciendo una serie del Rey Misterio. Uno de los más famosos luchadores en México. Que está buenísimo. Lo quieren hacer con Blender, Gris Pencil y todo. Hay unos... Tienen unos ya que están hechos con Gris Pencil. Hay unos estudios de animación. Conocí gente de estudios de Argentina. El estudio Buda. El estudio Rudo. El estudio... No sé. De todo. Kankan. Los gente de Kankan. Otro estudio también más. Hay un estudio... En Uruguay. Nada. La cosa es que... Tremendo. Nada. Recomendadísimo. La gente... Gente, si pueden ir a los festivales. Vayan porque... Lamentablemente... También suma estar en esos eventos. A veces uno lo ve de lejos y dice... No, porque está muy lejos. No sé qué. Vas y te encontrás y la persona esa... Pum. No sé. Justo te lo cruzaste. Tomó una birra. Se fueron a charlar. Y de ahí surgen las conexiones. Lamentablemente no todo es talento en esta vida. Siempre ayuda ser... Buena persona. Y amable. Y acercarte a la gente. Y charlar. Y capaz que tienen algo en común. Y esa persona justo está buscando algo que vos querés hacer. O haces... Y andás a ver. ¿Cuántas tarjetas? Sí, mal. Tengo que... Ponerme a contestar mails. Mandar cosas de acá. Pero bueno. Sí. Muchísimo. Mucha gente interesada en Blender en general. No es que me hablaban porque... Porque qué linda remera que tengo. Sino que me hablaban más que nada por Blender. Y bueno. Gente interesada. Eso indica cuánta gente interesada en usar Blender hay. En todos lados. Sobre todo en Latinoamérica. Pablo, ¿cómo estás? Disculpa. ¿Cómo era la marca de tu notebook que habías recomendado en algún momento? Bueno. Te dije... Recomendé. No es la más barata. Pero se llama Box. Box Slim. Box es la marca de esta Box. Box y el modelo de la mía es la Slim. La Slim de 17 pulgadas y tienen varias opciones. Jeez. Uf. Se fueron al carajo. Cuando empiezan en 5500 dólares. O sea, se... No, zarpado. Yo cuando... Bueno, las van actualizando, ¿no? Por ahí las podés configurar. Pero cuando... Cuando la mía estaba en la venta. Empezaban 3. En 3000. Y ahora se fueron ahí. Carajo. Pero bueno. Tenés un Intel generación 12. Y una 3080 Ti en una laptop. Claro. Imposible. Nada. Sale un huevo. Yo que vos. Me busco algo un poco más barato. La gente de... Si usás Linux. Querés usar Linux. La gente de Pop OS. ¿Cómo se llama? Las de System 76. System 76. Tienen muy buenos laptops y demás. Que... Que nada. Que ya te vienen y funcionan bien con sus temas. Y no son tan caras como las otras. Las podés empezar a hacer caras. Si tenés una RTX. Y tal. Si podés hacerlas caras. Pero bueno. Podés pagar por mes. Tienes un par de mejoras ahí. Y las podés setear vos. Y sabés que va a andar bien. Con Linux. O también le podés instalar Windows. Por supuesto. Pero bueno. Listo. Gente. Me... Lamentablemente. También ayuda a ser buena persona. El fuera de contexto más fuerte. Lamentablemente ayuda a ser buena persona. El tema es que tenés que serlo. Igual es un rato. Tenés que serlo solo un rato. Y después podés irte a seguir siendo la persona que siempre sos. ¿No? Pero. En ese momento ayuda a ser buena persona. Y ayuda a acercarte. Charlar. Sacar conversación. No ser tímido. Tímida. Y meterte ahí en la charla. Eh... Bueno. Nos vemos. Nada es talento. Por suerte para mí. Todo es contacto. Por desgracia para mí. Exactamente. Lamentablemente. No mucho es talento. Obviamente si tenés talento te va re bien. Pero si no tenés contactos. Eh... Y los contactos se hacen hablando. Y no... No mandándote macanas. Bueno. Muchísimas gracias desde las sombras. Me hay machi. Eh... Y a todo el mundo. Día de los muertos. No. Falta para el día de los muertos todavía. Ah. Se viene la primavera. Eso podemos hacer reto. La semana que viene. La... Eh... Ahí está. Para el lunes que viene. O para el otro. Hacemos algo alrededor. Ah no. Porque en el hemisferio norte no. Bueno. La gente del hemisferio norte. Hace de otoño. Y... En el hemisferio sur. Hacemos de... De... ¿Les parece? Estoy inventando un nombre de un reto ahora. Total. Falta un par de días. Eh... Culturas con mucho color. Equinoxio. Bueno. Ahí está. Bien dicho. ¿Por qué no? La semana que viene va a ser el 19 en realidad. O sea que en realidad es para la otra. ¿Qué dicen? ¿Ponemos un reto inventado? Sí. Ahora ya mismo. Estoy viendo en el chat, eh. Me parece. Dijo diáfora. Listo. No se habla más. Emi dijo equinoxios. Hacemos un... Por el equinoxio. Porque va a ser el 19 el stream. Y el 21 está ahí cerca. Así lo celebramos antes. Porque si no es mala suerte. Ah, no hay que ver. Bueno. Listo. Equinoxio. O sea, no se habla más. El tema de hoy... Es... El tema para el reto de la semana que viene. Total. Si tienen que hacer el reto de Amsterdam. Del viaje para la Blender Conference. Tienen hasta el... Mañana pasado. El jueves. Termina. Entonces, a partir de ahí. Dejan todo. Y se ponen con el reto de esta semana. Va a ser súper injusto. Pero bueno. No es que estamos sorteando nada. Equinoxio se llama. El reto. Y bueno. Ah, me estaba olvidando de hacer un... Pegar una buena reiviada, ¿no? Podríamos pegar una buena... Pero una buena... Reiviada. A ver. ¿A quién le caemos? Uy. No. A Blender no. A ver si hay... Si apareció gente... Gente nueva. Spanish. Es... Hay uno de podcast. Hay una nueva sección de podcast. Mirá vos. No sabía. Arte. A ver. Alguien que está haciendo arte. Le pegamos una buena reiviada. A ver. Alguien que está haciendo 3D. Ya está. Ah, ya está esculpando. Esculpiendo. Esculpando. Se me rompió el español. Del sueño, me parece. ¿Qué mistrust debe? Está haciendo 3D. ¿Qué es eso? ¿Qué 3D es eso? Blender. ¿Qué mistrust? ¿Está hablando? Está muy quieta. ¿Qué mistrust? Ahora sí. Ya se ve un poquito mejor. Quieto. Arregla esa parte. Ya se ve un poquito mejor esa parte. A ver. Igual no hay muchas opciones, ¿no? Está dibujando. Ya está dibujando. Que estén haciendo 3D. Flybyte Studio. También. También con un avatar. La gente no da más la cara, ¿no? Creo que está de moda poner avatares. ¿Tendría que reemplazarme yo por unos avatares? Wifu 3D. Chabón clavado. Ah, waifu. Pero no habla. No pone la cara. No quiere ver la reacción. Monita China. ¿Qué es Monita China? ¿Acá? Monita. No dice. Bordamos. Pintamos. ¿Cuántos chismes mientras hago qué? Noche de Seabrash. Dice Modelarium. Nadie pone la cámara, loco. Poner la cámara es de... De Boomer, ¿acaso? Es de... Ya no se usa. Trabajo. Mirá que serio que está este con trabajo. Está seteándolo todavía. Tengo 33 años, vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y actualmente me dedico a hacer retoques fotográficos, diseño gráfico y fotografía de productos. No, es foto. No es 3D. Si hacía 3D le caemos así de directo para sorprenderlo porque está seteando. Te muestra cómo él trabaja, no su trabajo. Muy bien, estuviste ahí, Guillaume. Muestra cómo él trabaja. Bueno, a ver. Los menos viewers. Los que tengan menos viewers. Don Woods, YouTube. Ahí está, listo. ¿Uno que pone la cara? Me compró. Y está haciendo una donut. No sé qué hace, pero tiene un viewer. Así que vamos a caerle. Por poner la cara y por ser buena gente. Ese le va a ir bien. Tienen un viewer. Así que, gente. Muchísimas gracias a la gente de Twitch. En YouTube me despido en un ratito. Nos vemos ahí. Vamos a caerle con cariño. Voy a cenar algo. Y tratar de acomodar el sueño. Estoy dando vueltas. Así que, bueno. Gracias, gente. Salva. Diaforita. Emi. Cara más blender aprobado. La vara está bajísima. Pero, bueno. Adiós. Abracitos. Cuídense. Y nos vemos prontito. Raid. A las dos. A las dos y a las. A ver. Cómo. Cómo va esto. Uy, tiene música y todo. ¿Se dio cuenta? Están mirando para todos lados. Menos para el chat. Bienvenido, señor. A usted participa de una red. A diáfora le explica el culo. ¿Qué? ¿A dónde nos metimos? ¿Por qué? Perdón. ¿A dónde lo llevé? ¿A Keo también? ¿Qué es? ¿El Guille también? El Guille se le dice al Propoti. Yo ya sabía. Pero él se quería meter. Eso nos cortó la mierda. Ah, eso de allí igual. Siento que me pica el... Dice Cristian. Está, pero metidísimo. Creo que necesita una mano con Blender. Podríamos ayudarlo por ahí. Amigo, por favor, hace algo. Reacciona al chat. O está leyendo de un... Estaba como leyendo un manual, ¿no? Una cosa así. ¿O no? ¿Cómo envidio su poder de concentración? ¿De poder estar mirando algo? Amigo, en el resumen, antes de entrar en el enlace, me ponía el 2 ahí. Vale, vale, vale. Claro. Vale. Qué envidia tener ese poder de concentración y no despistarte con otra cosa. Con esto y lo otro. Con el celular. Con las notificaciones. Con el chat. Con el... Con el coso. A ver si... Lo vio. Ahí miro para otro lado. Muy buenas. Knockbull. Hola, Cristian. Ahí está. Ahí los vio. Me he pegado el culo. El Guille. Muchas gracias, Raqueo. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahí se da cuenta. Espera, demonios. No llevo los cascos puestos. No he escuchado la alerta. Ya me escuparéis. No nada. Que con Blender creo que paso a utilizar los cascos. Tendré que ver cómo lo configuro eso. Para que cambiara configuración. Porque no he escuchado nada. Pero muchas, muchas, muchas gracias. Eh... La que Redcon 32 explicadores. Muchas gracias. Muy amable. Os lo agradezco. Estoy aquí... Dios para buena. Estoy aquí por primera vez con Blender. Ah, primera vez. Buenísimo. No me enteraba. Estoy aquí con mis mierdas. No me he enterado de nada. Ya me disculparéis. Este Barranco. Buen nombre. Buenas. A mi Mardón. Buenas noches, Raqueo. Hola. Bueno, bueno. Primera vez. Espero que lo dejen con... Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Con un cariñito ahí. Porque... 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 Porque sí. Está... Qué locos. No se ve muchas veces alguien que utilice Blender por primera vez. Y poder darle la mano. Este... Qué grande. Le dicen. Primera vez. ¿Cómo lo llevas? Primera vez. ¿Qué usabas antes? Qué amable. Qué comunidad más linda. Más polite. Bueno, gente. Listo. Che. Me lo voy cortando acá. Tengo que... Encima ahora editar el video en YouTube. Esperar a que YouTube te permita subirlo. Perdón si a veces... El principio de la... Del pedazo de la introducción. Cuando espero que se una más gente a la transmisión y demás. A veces me olvido de cortarlo. En YouTube. Porque... Cuando... Recién terminas el stream. Que le das... Ok. Listo. No podés editar el video que acaban de subir. Te... Te permite solamente editarlo. Pero grabarlo como un nuevo video. No te deja grabarlo por encima. Hasta que termine de procesar todo el directo. Entonces. El directo dura dos horas. Ponele. Y hasta que lo procesas. Son otras horas más. ¿Vale? Cuando llega el momento que yo puedo editar el video. Y reemplazarlo por sí mismo. Para no perder las vistas. Ya... Ya es hora de dormir. Ya me fui a dormir. El otro día me levanto. Y tengo que... Que acordarme. Y editar el video. Pero a veces cuando me levanto veo. Ya el video tiene casi dos mil vistas. Y todos los videos suelen tener entre dos o tres mil. Entonces es como... Vale la pena. Ya lo vio la mayoría de la gente. Que yo me ponga a editar y cortar. Así que nada. Esa es la definición. Perdón. Es la descripción. De por qué a veces no logro editar los videos. Cortar esa parte aburrida. Lo siento. Igual es fácil de darte cuenta. Vas arrastrando así y ves cuando cambia la cara. Y cuando empieza la transmisión. Pero bueno. Lo siento. Lo que no siento es de que nos vamos a ver la semana que viene. Y sí. Bueno. No. Lo siento acá. Que nos vamos a ver. Mañana. Es. Miércoles. Jueves. Bueno. Hay un nuevo reto. El reto Equinoxios para la semana que viene. Y la semana que viene el 19. Después el veintitanto. El veintiséis. Que es el cumple de Francesco. No me tengo que olvidar. Y después de esa semana ya entramos en B.2. La fase de Blender. Desarrollo de Blender. Donde no se permiten features nuevas grandes. Entonces de acá a estas dos semanas vamos a. Tenemos que ver todo lo grande que va a entrar dentro de 3.4. Así que. Muy interesante. Bueno. Ya el Real Time Compositor y demás está bueno. Pero. Interesante. Así que. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Que les parece más o menos a la misma hora. Y más o menos por el mismo canal. En esto. Que hemos. Denominado. Y cuidado los. Los auris. Por si. El volumen está muy fuerte. Blender. Hoy. Au. Perdón fuerte. Gente. Estaba medio fuerte para mí. Espero que no para ustedes. No lo sé. No. 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 ¡Gracias!